Hola es Alejandra Benítez y les deseo a todos y a todos los venezolanos que pasen unas felices fiestas navideñas y un excelente 2013 cargado de amor, de unión familiar, de bienestar y muchísima salud para todos. Creo que esos son los mejores deseos que podemos desearles a la gran familia venezolana.